Los líderes de las siete mayores potencias económicas del G7 se reunían a partir del viernes en la ciudad italiana de Taormina. Los mandatarios de Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Italia, Reino Unido y Japón estaban unidos por la lucha contra las organizaciones yihadistas, pero divididos en temas como el proteccionismo y el cambio climático. La cumbre es considerada clave para medir la seriedad de la administración de Donald Trump y comprobar si el presidente estadounidense implementará sus controvertidas promesas de campaña contra el Acuerdo de París para reducir las emisiones de carbono. A diferencia de sus aliados, Trump defiende el proteccionismo y había adelantado que denunciaría las prácticas desleales en el comercio internacional. La presidencia italiana pretendía enfocarse también en la situación de África para buscar una salida conjunta a la crisis migratoria. Por ello invitó a los líderes de Túnez, Níger, Nigeria, Kenia y Etiopía, de donde provienen buena parte de los migrantes y refugiados que huyen de las guerras y el hambre.